Vamos a hablar con gente de Polivalente, porque es bueno, porque la obra de Polivalente sigue ahí a los tumbos. A mí me habían dicho que mañana venía la gente de la empresa, hasta ahora estaba solo el sereno, pero no sé. Estamos aquí con Nancy, con Silvana, con Claudia, ¿cómo les va? Bienvenido. Todo ahora, bienvenido. ¿Y? Nada. Nada. No, mañana no. Ayer justo, bueno, después que habíamos salido en los diarios, nos habían hecho una entrevista, se comunicaron, la empresa, alguien de la empresa se comunicó conmigo, me dijeron que la semana que viene iban a venir, alrededor del jueves de la semana que viene. O iban a venir mañana, supuestamente. Eso nos habían dicho algunas de las personas que están haciendo la limpieza. Hay tres, cuatro personas que están haciendo limpieza, que ya era una semana más o menos, un poquito más. Cuando empezamos en mayo, que arrancaban, que nos habían dicho que empezaba la obra, bueno, ahí a los dos o tres días empezaron a ir algunas personas, como a limpiar, pero bueno, como para entretenernos un ratito más y que nos quedáramos calmos, considero yo. ¿Cuánto hace que están con la obra? Ya perdimos la visión del tiempo. ¿Cuántos años hace? ¿Hace 10 años? No, 15. En el 2006 se inaugura el primer módulo, que eran seis aulas. O sea que eso empezó, por lo menos. 2003, 2003. Empezó con la gestión, con la directora anterior y con la gestión mía como vicedirectora y Silvana como regente que estaba en ese momento. 2003, empezamos a las gestiones de la primer parte del edificio, que se terminó en el 2006. Ese primer módulo fue en la entrega en el 2006. Después estuvo parado. Una lucha media parecida a esta. Licitaciones, bueno, todo ese montón de cuestiones. Y 2013 fue donde fuimos con cooperadora La Plata. Bueno, se consiguió un contrato firme, que empezamos a depender de Nación a través de la web. Y ahí empezó en firme hasta el 2015, que se inauguró la segunda parte, digamos. La segunda parte, que es lo que está funcionando ahora. Correcto. Que digamos, eso está bien, la verdad que creo que hay cierta alegría por eso. Pero la obra que no se termina nunca. Más problema que ahora el polivalente, ¿viste? Ya somos parte de un refrán popular. Pero caramba, es una cosa increíble. Han pasado cooperadoras, han pasado... ¿Claudia y vos? En realidad, pereciendo, dijo. No, en realidad, bueno, yo represento a la asociación cooperadora. Un montón de gente, padres, aún hay padres que ya no tienen chicos en la escuela. Y realmente es una deuda con la escuela pública. La cooperadora es, digamos, un voluntariado. Lo que hay que rescatar es el apoyo de gestión brillante que tiene. La capacidad pedagógica de la escuela para poder trabajar en equipo con los alumnos. Y los alumnos poniéndose el delantal y, digamos, este proyecto al hombro. Más allá de que por ahí acompañan distintas gestiones y que acompaña a la ciudadanía de Tandil, es una deuda con la escuela pública. Y realmente, bueno, falta muy poquito, entre un 10 y 15% de la obra. Y lo interesante sería que la cooperadora se sintiera orgullosa de al menos cortar la cinta en breve. La última cinta. La última, sí. Polivalente es una deuda con la ciudad. O sea, yo creo que todo Tandil siente polivalente, ¿no? Totalmente. Cuando polivalente hace algo, sentimos el apoyo de todos. Totalmente. ¿Cuántos alumnos tiene polivalente hoy? 793 alumnos. Casi 800. Casi 800. ¿Repartidos todavía que quedan muchos en el edificio? En los edificios. Con todos los trastornos que hay ahí, por favor, y que encima no los arreglan, porque claro, ya se termina la obra y ya se van todos para allá, pero ese ya se van, no pasa nunca. Y el tema del edificio, sí, está deteriorado, pero más allá de eso, también lo que implica el tener que trasladar a los alumnos, trasladarse de una escuela a otra. ¿Cómo hacen? ¿Quiénes están en un lado y quiénes en el otro? En realidad están turno mañana, todo lo que es ciclo básico, está en el edificio de Alén y ciclo superior en 4 de abril. Pero a la tarde invertimos porque no nos alcanzan los talleres. Y nosotros vamos y venimos. Y nosotros vamos y venimos, cómodos. A este sur, ¿cuáles? Directimos, vamos y venimos, sí. Y los chicos también, o sea, vienen, vienen a la educación física, bueno, que ahora teníamos el sur a partir de este año, se trasladan también los más chiquitos al sur a la educación física allá, comen entre medio o a veces almuerzan en un edificio o en otro, porque también eso es importante, ¿no? Que ellos se quedan muchas horas en la escuela. Claro, Polivalente tiene esa característica, ¿no? Generalmente, ¿de qué hora a qué hora están? De 7 y media, a veces hasta 18, 20. Claro. Sí. Y el costo que lleva, o que conlleva mantener dos edificios, la limpieza, la articulación con teléfonos, internet, con un montón de cuestiones. Y también a nivel administrativo, ¿no? Nosotros por ahí estamos en un edificio y se necesita algo que está en el otro edificio. Una firma, cualquier cosa. Sí, es compleja esa parte también. ¿Y cómo se las van arreglando? Van, vienen, ¿qué hacen? ¿Se reparten? Planificando. ¿Una directora está en un lugar, la vice-directora en otro o no? Somos tres del equipo directivo, más, bueno, después del equipo de conducción están los secretarios también y, bueno, nos turnamos en un horario, en otro. Vamos rotando. Estamos rotando en un edificio, en otro. Y a veces quedan algunos márgenes de horario que no queda un personal directivo, pero bueno. Continúa comunicación por WhatsApp, por todo, porque, bueno, por ahí es lógico que estando en un edificio no te enteres de lo que pasa en el otro o situaciones así que se presenten, ¿no? No, es que aparte son necesarias que todo el equipo directivo esté... Sí, y a veces muchas horitas de más que hacer, ¿no? Sí. La realidad es eso. Bueno, en general, no digo todos, pero en general, directivos, secretarios y muchos docentes hacen más horas que las que le corresponden. Y eso a veces, bueno, a veces no, la mayoría de las veces no es para nada valorado, ¿no? Siempre por ahí se ve lo otro. Por eso a veces cuando se tira abajo a la escuela pública, uno le cuesta, ¿no? Testa a entender muchas cuestiones. Nosotros a la escuela, a veces sábado o domingo, vamos a abrirnos porque están haciendo actividades. Es una escuela que tiene muchos proyectos de extensión a la comunidad, entonces te lleva un tiempo extra que, bueno... Sí, sí. Hay un proyecto que funciona desde el principio de año, los sábados a la tarde. ¿En qué consiste? Sí lo recuerdo, pero recordanos en qué consiste. Es un proyecto de una banda que se suma a otro proyecto que es Música para Ver, de Artes Visuales, y, bueno, requiere todo un proceso y un tiempo que hay que invertirlo un sábado, y los chicos van, y los profes también, y proyectos de maquillaje en Artes Visuales este fin de semana también. O sea, los chicos están en la escuela todo el tiempo y los docentes también acompañando. ¿Cómo no abrir la escuela cuando ahí tienen ganas de trabajar, no? Sí, claro, ni hablar. ¿Qué es lo que falta de la obra? A ver, ¿qué falta? Está faltando un 15% todo lo que es sanitarios, algunos de los artefactos eléctricos y todo lo que es gas. Estamos hablando, si miramos la escuela de frente, todo lo que está sobre la derecha. Sí, claro. Y del Zoom quedaron algunas cuestiones que tenía que arreglar la empresa, que cuando estemos en contacto con esta nueva empresa o con alguien, ya lo hemos dicho, la DPI, espero lo tenga en cuenta, o sea, faltaba otra mano de pintura, algunas cuestiones en el Zoom que nos habían entregado, que tenían que hacerlo ellos, espero que cuando entreguen todo también lo tengan en cuenta, pues son... ¿Cuántos salones son los que no están terminados? Y ahora tenemos 11, son 18 salones. Pero lo que pasa es que no son solamente aulas, son espacios, claro, secretarías, oficina, biblioteca, comedor. Es mucho. Quedan 18, todo lo que es el ciclo básico, o sea, son 400 y pico alumnos y tenés 18 aulas. Talleres de música. Y todo eso está en ese sector que falta terminar. La biblioteca. Sí. El comedor de los chicos. O sea, es enorme, o sea, lo que falta uno ve es mucho lo que hay hecho y es poco lo que falta, ¿no? Como uno no puede entender cómo con los detalles sería, de una casa... Sí, sí. ...los detalles. Que no te podés ir a vivir a tu casa si no tenés mínimamente, bueno, lo necesario para estar, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué es lo último que les han dicho las autoridades? Bueno, del municipio, el otro día se comunicaron para ver si teníamos alguna novedad nosotros, porque, bueno, realmente el Ministro de Educación les había dicho que estaba gente trabajando. En realidad la gente que está trabajando es esta gente que está en limpieza, que creo que son dos empleados que trajeron ellos y otros dos de Tandil, porque tienen que repartir también la cantidad de empleados que traen, pero están haciendo limpieza nada más. Ayer cuando se comunicaron conmigo de la empresa, dijeron que la semana que viene venían y que iban a empezar, iban a tratar de ver si podían empezar por todo lo exterior. O sea, la fachada... La semana que viene. Bueno, avisen el jueves estarían por acá, me dijo. Bueno, avisen y hacemos una... Pero... Esperemos. Avisen, avisen el jueves, vamos. Esperemos que haya contratos firmados, esperemos que esté todo como para que pueda empezar la empresa. Muchas veces la gente, o los mismos alumnos, nos mandan mensajes, está el portón abierto, pero está el portón abierto solamente. No es nada más que eso. ¿Qué dicen, Ceci, ahí los mensajes? Dice, la piedra fundamental de Polivalente, Sarmiento y 4 de abril, se puso en el año 1974. Sí, 83. En el 74 se fundó la escuela. Se fundó la escuela. 83 fue la piedra fundamental. Bien. Inicio de la democracia, mirá vos. Saludos para Silvana de sus sobrinos, Bianca y Pablito. Bien, bien, bien. Como corresponde. Bueno, ahí está entonces. Así. Nada, viste cuando uno, increíblemente, no se puede creer. El esfuerzo, la bronca, la impotencia, las autoridades que van pasando, los padres, los chicos, y la escuela todavía sin terminar. Lo bueno de esto es que... Dos generaciones pasaron. Lo bueno de esto es que no hay que perder el foco en lo que tienen los chicos y es esperanza. Sí, claro. Entonces, como adultos, creo que tenemos que ser modelos de esos chicos que están apuntando que esto se va a concretar y que se va a concretar en breve. Me parece que eso es lo interesante de todo esto. Y que como adultos los responsables sepan manejar esa esperanza y conservarla, ¿no? A veces uno tiende a pensar que no se dan cuenta de esas cosas. No se tiende a valorar por ahí lo que significa la escuela para los chicos, me parece, en este caso. Chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Nancy Silvana, Claudia de la Cooperadora. Bueno, Nancy Massa, directora de la escuela, Silvana, vicedirectora. Y...